Este cómodo hotel está situado en la ruta de Don Quijote, en la localidad de Tomelloso, en Castilla-La Mancha. Ofrece aparcamiento privado y conexión wifi gratis. Las habitaciones del Hotel Europa tienen una decoración sencilla y disponen de aire acondicionado, televisión y baño privado. Debajo del hotel hay una cafetería y una tienda de productos locales. Se proporcionan máquinas expendedoras. El establecimiento está a 10 minutos a pie de diversos bares y restaurantes. El Hotel Europa se encuentra a 10 minutos a pie del Museo López Torres, a 40 kilómetros del pintoresco Parque Natural de las Tablas de Laimiel y a 25 kilómetros de la Reserva Natural de Lagunas de Ruidera, donde se puede practicar excursionismo, ciclismo, piragüismo y equitación. El Hotel Europa se halla a 80 kilómetros de Ciudad Real y a dos horas en coche del aeropuerto de Madrid. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.